Música Eso lo saben todos Si No Esa es la pregunta Yo creo que no No, no, no he escuchado nada aquí No, no, nada, nada, nada Música Derechos Humanos Derechos Humanos ya Derechos Humanos Derechos Humanos ya Derechos Humanos Derechos Humanos ya No hay justicia No hay impunidad La sangre de los muertos No se puede negociar Música Sí, no lo podíamos creer No lo podíamos creer Música Música Una cárcel Que la cárcel arde en San Miguel Se está escapando el humo Por las escotillas Y el fin Y trepando los muros Ábreme gendarme Este cuartel Con barrotes De fuego Que la cárcel arde por Reafirmamos nuestro derecho Estar aquí presentes Como partes Como personas que Defienden a las víctimas Que las representan De alguna manera El mismo hecho De que la Amnistía Internacional Se le haya pedido Su opinión Que se le haya permitido Exponer Ante la Cámara de Dolores Implica un reconocimiento A nuestra organización Música 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 ¿Cómo adiós vive Salvador Allende? ¿Por qué fue elegido por el pueblo? Soñaba con las reboles de primavera El viento me acariciaba con tu voz De lucha y de esperanzas en la era Palmitar mi corazón La risa de tus dedos dibujaba Caminos nuevos para el trabajador Derechos que la bota violentaba Con fuego, muerte y represión No te irás, te quedarás A mi lado estarás Radiante de felicidad Tu ejemplo no se olvidará Música Música Tiempos en que la noche gobernaba La flor se amía paso entre las rocas El odio perseguía al que se alzaba Callando a todas las bocas Temprano en mi colegio esa mañana Temprano en mi colegio esa mañana Hablabas con Manuel de resistencia De pronto aparecieron de la nada Los perros de la demencia Los perros de la demencia Alba y sin vergüenza Disparan y te secuestran No te irás, te quedarás A mi lado estarás 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 Gracias.